Se acercan las últimas fechas del torneo de fútbol mayores de 40 años que se disputa en la cancha de la Planada del Cerro. Desde este viernes los equipos buscarán la clasificación a la siguiente instancia. Entramos a la penúltima fecha del torneo mayores de 40 años que se está jugando en la cancha de la Planada del Cerro, donde participaron dos equipos, donde jugaron todos contra todos, donde pasaron ocho grupos para jugar eliminación directa, ronda, semifinal y final. Actualmente así está la tabla de posiciones y estos serían los equipos que están clasificando hasta el momento y los que buscan entrar. Finalizada la fase del todos contra todos, la suerte de los equipos se define por eliminación directa. El campeón gana 1.500.000 más trofeos, el segundo puesto gana 1.000.000 más trofeos, en la valla el goleador gana 100.000 más trofeos. El goleador del torneo se llama el Kim Mora del equipo Chapecoense. Se tiene previsto que para el mes de mayo finalice el torneo mayores de 40 años de la Comuna 4.